¿Qué les parece si ahora damos un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento? Tijuana esta mañana 13 grados con una condición de cielo parcial nublado, en Chihuahua 7 grados, para Monterrey 15, en La Paz 17, Durango 9 grados, en Guadalajara tan solo amanecen con 8 grados, en Ciudad de México 11, Acapulco 21, Oaxaca 12, Tuxtla 19 y para Mérida parcial nublado con tan solo 21 grados esta mañana, sobre nuestro estado varían de 12 a 17 grados y prevalece una condición de cielo totalmente despejado, en Navajo el pronóstico extendido nos está indicando máximas de 28 mínimas que descienden hasta 8 grados con condiciones de cielo variable para los próximos 5 días, en Ciudad de Obregón amanecemos con 17 grados y alcanzamos como máxima 26 grados con una condición de cielo totalmente despejado, en Guaymas mínimas que descienden a los 12 grados y las máximas están registrando 23 grados y la condición de cielo de parcial despejado a parcial nublado para los próximos 4 días, en nuestra capital amanecemos con 13 grados y alcanzamos como máxima 22 y una condición de cielo también totalmente despejado, Nuestra fase lunar se encuentra en cuarto menguante, su salida se registra a las 17 con 45 y la puesta a la luna a las 11 con 23, la salida del sol a las 7 con 16 y la puesta del sol a las 17 con 58 minutos, muchísimas gracias por haberme acompañado, deseo que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias!